La ruta estuvo un poco barrosa, ya que con la lluvia el día jueves nos complicó un poco el circuito, pero los corredores asimilaron bien el terreno, así que salió todo perfecto. Fue un circuito bastante duro, con mucho barro, 85% del circuito, el cual hizo que los tiempos por giro fuesen súper extensos y además cuidando la bicicleta para no tener alguna falla mecánica, tratar de no exigirla y terminar la carrera más que nada. Estuvo bien entretenida, estuvo técnica, lo que se complicó harto más que nada fue el barro, porque como lluvia hace dos días atrás y eso hizo que la baja estuviese un poco más peligrosa, pero dentro de todo estuvo súper bueno el circuito. Yo soy ciclista y de hecho me di cuenta que había una falta del recurso de masaje y atención quinésica para los corredores, tanto en running como en ciclismo, así que yo propuse y hoy día venimos como auspiciadores de A Fondo Pro y venimos a asesorar con masaje y también atención quinésica a los participantes de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!